Vamos nosotros, como habíamos anunciado, a presentar en este momento a la doctora Andrea Manjardez, que siempre nos trae buenas y pertinentes y oportunas orientaciones. Cómo educar hijos independientes. Se hace muy necesario. Doctora, buenos días, bienvenida al programa. Estamos conversando con ustedes y sí, claro, como dices, este tipo de temas son súper importantes en el día a día y pues hemos dado continuidad un poco a estos temas de la familia en el mes de la familia. Así que una de las preguntas que nos hacemos hoy en día es cómo criar estos hijos que sean realmente independientes, que ha sido una dificultad con las nuevas generaciones. Sí, atrás, digamos que no había problemas con las generaciones de nuestros abuelos, nuestros padres, incluso hasta mi generación. Pero ya con estos jóvenes que tenemos, estos millennials y todo esto, tenemos algunas dificultades. Siguen muy debajo de las enaguas, de las faldas, de papá, de mamá, dependiendo en muchos sentidos. Así que en ese sentido vale mucho la pena hacer una reflexión con relación a esto de la independencia. Entonces, ¿qué es muy importante tener clarísimo? Que nuestra vida adulta es el resultado de lo que ha pasado en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestros procesos de formación. Y desde luego en esos procesos de formación la familia tiene un rol totalmente protagónico, cliente-cría. Entonces, yo no puedo tener un hijo debajo del brazo, acá, súper protegido, en una burbujita de cristal, nada me le toque, nada le pasa. Y hacerlo pensar que viene el país de las maravillas, en el mundo de las hadas y todo es perfecto. Y cumple 18 años o llega a la universidad o termina la universidad y de repente cambiarle el panorama. Bueno, mi hijo o mi hija, ahora sí, enfréntate a la vida, enfréntate, eso es lo que hay, yo no hice mal, porque todo tiene que ser un proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que repensar cómo estamos actuando como padres, cómo estamos formando, porque está habiendo dificultades. Si bien es cierto, es muy importante haber dejado de lado prácticas muy violentas, tanto en términos físicos como psicológicos, del maltrato, el decir cosas feas a otra persona. Es importante lograr un equilibrio siempre entre el amor y el control, la disciplina, las normas. Así que vamos a hablar de estos elementos. Esto de la independencia tiene que ver mucho con varios factores. Uno, cómo es la autoestima, ¿sí? Cómo soy de seguro conmigo mismo. Dos, la disciplina. Sí, me acostumbré a ser disciplinado, me acostumbré a procesos, me acostumbré a saber que todo en la vida, o sea, hay un efecto, una consecuencia de cómo yo actúo. Que no es que las cosas me llegan de arriba del maná porque sí, porque yo nací, porque yo soy linda, porque tengo todos los derechos del mundo, sino que debe ser proceso, es un proceso, es producto de uno haberse esforzado y esperado el tiempo necesario para esto. Entonces, recomendaciones. Una, desde muy chiquitos demolece el espacio para ir decidiendo cosas. Ejemplo, desde chiquiticos, desde un año, ¿qué se van a poner? ¿Sí? Yo le puedo sacar dos, tres opciones de poloche para que escoja. Y a medida que va creciendo, ese tipo de lecciones tiene que irlas haciendo. Entonces, el asunto de ir permitiendo que los hijos vayan tomando las decisiones en su vida, desde luego, acorde a la edad que tienen. En la medida que van creciendo, pues van a ir teniendo capacidad y la responsabilidad de asumir decisiones más importantes en su vida. Cuando son chiquitos, bueno, ¿qué comes en determinado momento? Estamos en un restaurante, jugo de mango. No, déjalo, que diga si quiere naranja, si quiere chinola, si quiere mango, si quiere lechosa, que diga qué es lo que quiere. Ah, ¿se va a poner poloche rojo? No, el azul, el blanco, el amarillo, desde que se acorde a la ocasión, pues que se vaya escogiendo esas pequeñas cosas. Lo mismo, crece un poquito más, ¿qué deporte le vamos a poner? Si yo puedo económicamente pagarle pelota o baloncesto, yo le digo, mira, mi hijo, pelota o baloncesto, que esa persona, que ese niño escoja. No, tú vas para pelota, porque a mí me gusta. No, poco a poco va con ese tipo de decisiones, ¿no? De irlas tomando acorde a las cosas. Otro elemento fundamental que hay que ir trazando y es la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad va con qué? Con, por ejemplo, tareas asignadas. Desde pequeños, el recoger su desorden, su ropa, el estar pendiente de sus tareas, que mamá y papá no tengan que estar todo el tiempo. O, ah, se te quedó el libro, tú hiciste la tarea, sino que en la medida que va creciendo, irle asignando tareas y responsabilidades, incluso en los casos que afortunadamente la condición económica de la familia sea muy buena y contemos con la ayuda de personas del servicio, que nos colabore con la limpieza y todo esto, pues hay que dejar deberes básicos. Como tender la cama, ¿sí? Como poner su ropa en el hamper, cosas básicas que hay que tener en cuenta y de todas maneras aprender a cosas como cocinar, asignarle deberes los fines de semana, porque de todas maneras, pues rara vez tenemos una persona 24-7 en la casa. Entonces, ese tipo de responsabilidades, incluso están más grandes, ya está adolescente, oye, ve al banco y arme este depósito, ve allí y tal cosa. Si tenemos un negocio familiar, incluirlo o si en las labores podemos hacer que nos colaboren. Por ejemplo, los que somos docentes, nuestros hijos ya, adolescentes, ven, ayúdame a pasar las notas, cópialas en el sistema, díptamelas acá. O sea, incluirlos para que se den cuenta lo que son los procesos. Otra cosa supremamente importante para crear hijos independientes es ayudarles con relación a las metas, ¿sí? De que pensemos con ellos, ¿qué quieres ser? No imponérselo, ¿sí? Tú vas a ser médico, tú vas a ser abogado, tú vas a ser esto, tú vas a ser deportista. O sea, no, ¿qué te gustaría ser o qué? Y hablar del proceso, porque no es solamente, ay, bueno, si te imaginas algo, imagínatelo en grande. Claro, eso es súper importante, pero las investigaciones dicen que no solo es suficiente decirle a nuestros hijos, que son capaces, que son inteligentes, que son fuertes, que pueden lograr todo, que esto es súper importante, desde luego. Esto tiene que ver con el aspecto de la autoestima, sino que también tenemos que hablarle de la persistencia. Y esto está muy relacionado con el tema de qué? De la resistencia a la frustración. Es decir, que nuestros hijos no estén acostumbrados, que inmediatamente quieren algo de una actuar, ¿sí? Y entonces, que ante cualquier problemita dejan todo votado, ¿sí? Están en inglés y tuvo una media discusión con alguien y ya se quiere cambiar. O hubo un tema que no entendió, no, eso está muy difícil, entonces ya me quiero cambiar y ya no quiero estar en inglés, quiero estar en francés, o lo mismo en deportes, o sea, esa imposibilidad de poder enfrentar problemas, porque la vida real no es así, ¿sí? Nada, es un mundo perfecto, es normal que tengamos dificultades, diferencias con otras personas, temas que son un poco más difíciles, entonces si no nos acostumbramos de niños y les permitimos esa resistencia a cualquier cosa, ah, no, entonces otro cambio de ecología, otro cambio de colegio, otra situación allí, allí, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, entran a estudiar algo, por eso es que hacen dos semestres de Derecho, tres de Medicina, uno de Mercader, ¿sí? Ese cambio de cosas, porque no tienen tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces, hay que estar claros que todo en la vida es un proceso, otra cosa que impide que el cerebro de estas nuevas generaciones entiendan que deben de esperar tiempos y que hay procesos, son los videojuegos, ¿por qué? Porque ellos inmediatamente hacen algo, puntos, tun, estrellitas, tun, entonces, ¿qué pasa? Eso libera dopamina, ¿sí? Chorros de dopamina, donde ellos entonces están adictos a qué? A la recompensa inmediata, entonces ya su cerebro, en términos neurológicos, no están acostumbrados, incluso pasa lo mismo con las redes sociales, o sea, cuando uno sube una foto, un video, un reel, lo que sea, y la gente de una vez empieza, me gusta, lo amo, ¿cierto? Eso hace lo mismo, es un chorro de dopamina. Entonces, estamos en un mundo donde hay un montón de sistemas de recompensa inmediata, pero normalmente la vida cotidiana no es así, y por eso estamos viendo tantos problemas de ansiedad, de depresión, de frustración, de personas que no se sienten exitosas, porque, les voy a dar un ejemplo clarísimo, la mayoría de nosotros nos pagan cada 15 días o cada mes, en la gran mayoría de los casos, no es que por cada cosita que hacemos, ¡pum! Recompensa, ¿no? Tenemos que esperar, aunque hayamos trabajado excelente, pero tenemos que esperar el día de pago, ¿sí? Normal, hay que esperar, y hay procesos por cumplir, ¿sí? Uno tiene que llevar cierto tiempo en una compañía con un buen ritmo para buscar un ascenso. Los que estamos en el área, por ejemplo, de la docencia, pues tenemos que esperar un tiempo, y cumplir con unos requisitos para subir de escalafón, y que eso a la vez represente un aumento salarial, ¿sí? O sea, hay que vivir procesos. Entonces, dado que estamos en un entorno donde las redes sociales, donde los videojuegos, y muchos de los sistemas de recompensa inmediata, tenemos que nosotros mismos acostumbrarnos a lo que ya hemos hablado en otros momentos, y es el tema del autocontrol, ¿cierto? Decir al hijo, mira, no te comas esto, no hagas esto, para ir dominando nuestro autocontrol, y enseñarlos que por cualquier cosa, no es que vamos a evitar, no somos adestruces, no vamos a meter la cabeza en el suelo, sino que tenemos que empezar a enfrentar las cosas. Entonces, si le damos amor, sí, solo para ir cerrando y concluyendo, si le damos a nuestros hijos amor, les decimos cosas lindas, que les ayuden con su autoestima, pero si les permitimos tomar decisiones, desde pequeños hasta grandes, aumentando su envergadura dependiendo de la edad, si les damos responsabilidades en el hogar, ya está trabajando, póngalo de una vez a contribuir económicamente en casa, ¿sí? Todo eso hay que irlo haciendo, que tenga conciencia de los gastos, cuántos son, cuánto vale mantener una persona en esta casa. Y, finalmente, si les ayudamos a tener una visión de futuro, con una tolerancia a la frustración, enfrentando las dificultades pequeñas y grandes, que se van encontrando en su camino, desde muy pequeños hasta ya grandes, pues vamos a tener como resultado unos adultos independientes y exitosos. Así que, amigos, este tipo de reflexiones son supremamente importantes, pensemos muchas de las cosas que nosotros hacíamos y apoyemos y creamos en estas generaciones. Dejemos a un lado ese discurso, le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tenía claro, pero en términos de las cosas básicas, pero no tener que sobrecargar de un montón de objetos innecesarios donde ellos ni siquiera tienen necesidades y creen que todo en la vida es fácil y les llega del cielo. Y así no es. Excelente, doctora, por todas estas orientaciones tan puntuales en el hogar. Me parece muy válida. De manera natural hay algunas que he ido haciendo con, en el caso, con mi bebé, porque entiendo que hay que involucrarlos, de que sí se sientan útiles y que sean parte de esas tareas y de esos procesos que se hacen en el día a día que usted nos mencionaba. Muchísimas gracias, doctor. Excelente.